Este 4 de agosto paramos y nos movilizamos. Como lo resolvió nuestra masiva asamblea, nos concentramos a partir de las 10 horas en el monumento. Abajo los sumarios colectivos del Jardín 31, por nuestras condiciones salariales y nuestras condiciones laborales. Este jueves 4 paramos y nos movilizamos. Aten Capital, en lucha.